La historia, como es bien sabido, la escriben los vencedores. Y la historia ha sido muy cruel, con Malintzin, el personaje de nuestra historia. Comenzamos diciendo que por omisión tanto de vencedores como de vencidos, desconocemos la fecha de su nacimiento, y tampoco conocemos muchos de los rasgos de su personalidad. Solo sabemos, por ejemplo, que un malinchista es una persona que se entrega de manera sumisa a los intereses de los extranjeros, que le rinde culto, que está a sus pies, y que este mote de malinchista se lo debemos a Malintzin, a la malinche. Pero habría que ver la historia de otra forma. Habría que comprender las razones por las cuales ella estuvo aliada a los españoles. Habría que entender su vida tan difícil y tan dura para poder juzgarla. para poder entender todas esas situaciones, todas esas circunstancias que dieron forma al destino del México antiguo. Malintzin situó muchos nombres a lo largo de su historia. Fue Malinalli, fue Mali, fue Malinalli de Nepal, fue Marina la lengua, fue Marina la de Cortés, fue Malintzin, fue Doña Marina de Jaramillo, fue Malinchi y fue Malinche también. Esta historia trata precisamente de ella. Malinzi, ¿fue una traición? ¿fue un engaño? ¿fue un engaño? Selema? ¿sabes? Corre el año de 1519, el día 15 de marzo, en una comunidad en el estado del Tabasco, allí en la región del río Usobacinta, y para ser exactos, en la comunidad llamada Seltla, que significa Náhuatl, entre renaizales. Aquel día llegaron los principales de aquel pueblo. Los caciques llevaban algunas figuras de oro, 5 figuras de aves, 2 figuras con muertos de manos y otras tantas cosas similares. También entre estas cosas llevaban 20 mujeres. Y entre estas 20 mujeres se encontraba nuestra protagonista Marín Silva. Haciendo un paréntesis, hablando de la esclavitud, la esclavitud en esos tiempos se entiende que era una institución bastante común. Se podía adquirir esclavos en espacios públicos, que generalmente se encontraban a un lado de los mercados. Y en esos mercados, a un costado, se podía ver a la gente vendiendo esclavos. Los dueños de los esclavos, los hacían bailar, los hacían cantar, para poder atraer a los compradores, y les estaban a poder venderlos, obviamente, a un mejor precio. Los podían hacer todo tipo de suertes, para que se notaran que estaban sanos, y que podían usarse para trabajar, para representar a los dioses, para hacer quehaceres domésticos, etc. Había varias formas de hacerse de un esclavo. Vamos a poner algunos de los ejemplos más comunes de ese tiempo. Primeramente era cuando alguien robaba algo, ya fuera mazorca, joyas, gallinas, y la ley estipulaba que para poder resarcir el daño, podía volverse esclavo. Otro modo de hacerse esclavo era a través del juego. Quien apostaba jugando a los dados o algún otro juego, y perdiera y no pagaba dentro del plazo convenido, entonces se volvía esclavo del ganador. Una tercera forma era si un padre de familia tenía muchos hijos e hijas, y alguno de ellos fuera incorregible, fuera muy desobediente, como castigo, también lo podía vender como esclavo. Otra forma es si alguien pedía prestado algo y no lo devolvía en el plazo concertado, entonces los acreedores podían venderle por la cantidad que les adeudaba, y así se volvía esclavo. Otra forma más era si alguien mataba a otro y el castigo era la muerte, pero si le perdonaban la vida, entonces podía ser esclavo. Y una muy cruel era si en tiempos difíciles, en tiempos de hambre, alguna familia no tuviera ni lo elemental para comer. Entonces, en ocasiones, el esposo o la esposa convenía que alguno de ellos podía ser vendido como esclavo, incluso alguno de los hijos, siempre y cuando estos fueran más de cuatro los que tuvieran, alguno de ellos, o el esposo o la esposa, el mamá o el papá, podían venderse como esclavos y así poder subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Esta será una de las formas en las que se podía ser esclavo. Era algo muy común vender personas, vender esclavos en este entonces. Y precisamente, Malinari, en ese entonces, fue esclava. ¿Cómo fue que Malinzi llegó a ser una esclava dentro de este grupo de 20 mujeres? Vayámonos, pues, al inicio, para comprender un poco mejor cómo llegó esto. Pues bien, iniciamos diciendo que los padres de Malinari eran unos caciques, originarios de un pueblo llamado Painala. Siendo Malinzi una niña, murió su padre. Y su madre, después de esto, se casó con otro cacique. Y tuvieron un hijo varón, a quien decidieron entre ellos dos, heredarle todo, y para evitar conflictos posteriores, acordaron deshacerse de Malinzi. Simple y sencillamente se la regalaron a unas personas de Xicalango. En lo que hoy es la Laguna del Carmen, existía una población de mexicas que se llamaba Xicalango, y al igual que los de Coatzacoalco, eran de raza mexica, pero dentro de una región maya. Así que se deshicieron de la pequeña Malinari, y lo hicieron de noche a escondidas, y después corrieron la voz de que había muerto. Malinari entonces pasó desde muy niña a ser gente de los de Xicalango. Y bien, los de las personas de Xicalango, por las relaciones que tenían con la gente de Coatzacoalco, como ya dijimos porque ambos eran pueblos mexicas dentro de una región maya, pasaba por el territorio de Tabasco. Hasta que un día, el cacique de Tabasco decidió ya no permitir más este tipo de servidumbre, e impidió el tránsito. Pero los de Xicalango no aceptaron. Y al final se desató una guerra, en donde 20.000 tabasqueños se impusieron y ganaron la misma guerra. Esto era entre el año 1511 y 1512 de nuestra era. Entonces existía la costumbre de que los vencidos obsequiasen al ganador lo más valioso que tenían. Y en esta ocasión, lo más valioso, entre lo más valioso que tenían, eran 20 niñas esclavas que ofrecían. Y entre ellas, Malinzi. O Malinche, como se le conocería años después, y quien ahora ya pertenecía al pueblo de Tabasco. Imaginemos también lo difícil que fue para ella desde el inicio de su vida. Primeramente, que murió su padre. Después, que fue obsequiada a otras personas. Después, que fue ofrecida como botín de guerra por parte de los vencidos a un pueblo maya, cuya lengua era diferente, cuyas costumbres eran diferentes, cuyos dioses eran diferentes. Y pues Malinzi, desde que tuvo conciencia, uso de conciencia y uso de razón, se vio constantemente de un lugar a otro y constantemente teniendo que adaptarse a nuevas condiciones, a nuevas situaciones y a nueva gente que estaba a su alrededor. Pasó el tiempo, y Malinzi se dedica a las labores comunianas de su tiempo y de su naturaleza. Y un día llegan a Centla aquellos, aquellos que se volvieron el objeto de felicidad de hijos y mujeres, y de uno que otro desean. Aquellos que, por su aspecto físico, eran muy diferentes a la gente común de este territorio. Llegaron a Centla los españoles, llegaron hasta la gran plaza, justamente donde se hallaba una gran ceiba, que era el lago sagrado de los mayas. Y en ese entonces, toda la historia de Malinzi empieza a surgir. Malinari observa desde la puerta. Para ese entonces ya tiene 12 o 13 años, es más bien alta y desarrollada. Ella mira nerviosa, incluso con miedo, a aquellos que son los recién llegados, los españoles. Ella fue hija de los vencidos. Ella fue la primera en la que pensaron para pagar los errores de sus padres. Ella tuvo noches eternas de llanto entre dioses ajenos. Y para ella, las tareas se empiezan mucho antes de que salga el sol, y terminan mucho después, después de que se mete el nido. Ella va de la cocina a la piedra de moler ni está mal, del manantial a lavar la ropa, de la limpieza a la siembra, siempre sometida a tareas árduas y difíciles. Ahí se encuentra mirando a los extraños de aquel día en Cella. Ella iba y venía en el trajín doméstico sin perderse palabra. Y así mismo fue sorprendida por la noticia, al igual que todos. Los jefes discutieron por largo rato. Debían decidirse pelear con los blancos o no. Traen unos cuantos chachihuites a cambio de comida y piden oro. Los blancos piden oro. La discusión se resolvió hasta muy noche, aquella noche en la que nadie durmió en Cella. La noticia llegó hasta donde se encontraba Motekuzoma, hasta Tenochtitlán, y volvió con el presagio y la creencia confirmada. En efecto, se creyó que Quetzalcóatl había vuelto. Mientras tanto, los de Cella habrían ya determinado que sí iban a luchar contra los blancos. Interesante escuchar la aberración por parte de los vencedores, de los españoles, esta parte de la historia. Antón de Alaminos, el piloto que condujo hasta las costas del Golfo a las tres expediciones de Grijalva, Velázquez y Cortés, contempló a Cella desde el navío en el que iba y la describió como una ciudad tan grande como no había visto. Dejó dicho que había veinticinco mil casas en ella. Bernal Díaz del Castillo dijo que traían grandes penachos y atambores y trompetillas, y las caras blancas y prietas, que traían arcos y flechas y lanzas y rodelas. Y así llegaron a ellos en grandes escuadones, y llegaban como rabiosos, y tiraron tantas flechas que en la primera revetida hirieron a más de setenta españoles. Pero después, a caballo llegó Cortés, que no había podido llegar antes porque se encontraba combatiendo en otros lugares. Los hogareños creyeron entonces que el jinete y que el caballo eran lo mismo, y fue así que por miedo, vencieron. La facilidad para atacar desde el caballo, terminó por hacerlos huir. Cuarenta mil originarios de Sentla tomaron parte de la lucha de aquel día, sin embargo fueron vencidos por unos cuantos. Ochocientos muertos y millares fueron heridos. Esto, aquello fue una carnicería, un hecatombe, una verdadera desgracia. Aquel día y por la noche deliberaron nuevamente. Se acordó a dar a los españoles lo que pedían con la esperanza de que después de eso se marcharan. Al tercer día se presentó una comitiva con treinta jefes y principales indígenas. Era el día 15 de marzo de 1519, y llevaron algunas joyas y un poco de oro que tenían, y además, veinte mujeres, nuevamente. Entre ellas Marinari Tenepal, quien al día siguiente fue bautizada como Doña Marina. En la plaza principal de Sentla en Tabasco se hallaba una ceiba gigante, el árbol sagrado de los mayas, el árbol sagrado de ese pueblo, la divinidad hecha árbol. Y el viernes 17 de marzo de 1519, Hernán Cortés, en una reunión de los vencidos con los vencedores, llega en su caballo, en un acto de solemnidad y de franco dominio, levanta su espada y dice al pueblo, Os declaro vasallos de su majestad Carlos V, el más poderoso de la tierra. Lo dijo y lo repitió tres veces más. Después de esto, sirvió profundamente el tronco de la ceiba sagrada. Tres veces lo hizo y el pueblo, con una rabia contenida, no pudo más que suspirar. Ahí murió la ceiba, ahí murió la divinidad en un acto simbólico que no daba lugar a duda de las intenciones de aquellos que llegaron de tierras lejanas. Teatro político al fin y al cabo, acto de sometimiento brutal, al día siguiente se colocó la imagen de la cruz y de una virgen cristiana, y se dijo misa y se bautizó a ese pueblo como Santa María de la Victoria. Y Marinali, que nunca había conocido la libertad, ya era doña Marina y ya pertenecía a las huestes del conquistador. Cortés repartió las mujeres entre los federales y Marinali fue entregada a Alonso Hernández Puerto Carrero, quien era primo del conde de Medellín, después de esto se hicieron a la mar. Y así fue que el jueves santo de ese año de 1519, cuando vieron apenas anclados sus once naves y después de izar sus estandartes, vieron llegar dos canoas muy grandes llenas de indígenas mexicanos, que se acercaron al barco de Cortés y solicitaron con alemanes hablar con ellos. Se les permitió subir, y entonces en náhuatl pidieron hablar con el principal. Sin embargo, nadie entendía ni una sola palabra de náhuatl. Había un español que hablaba ya el maya, pero obviamente no pudo entender la solicitud de aquella gente. Pero de pronto, de entre aquellas mujeres que llevaron como botín de la batalla de Centra, una de ellas se adelantó y con el brazo señaló a Cortés diciendo, Ese es a quien buscas. En ese momento, Marinani se convirtió en la intérprete, en Marina la Lengua. Ha venido cinco principales embajadores de Motocuzona a rendir homenaje a quien veían que era Quetzalcóatl y que regresaba. Y Marinani fue quien intercedió para establecer esa comunicación entre estos jefes y los españoles. Aquellos hombres narraron lo que vieron según lo dejó escrito Fray Bernardino de Sahagún. Dijeron que se postraron ante él como el dios Quetzalcóatl, le dieron las joyas como obsequio. Los trataron bien en un inicio, les dieron de comer y durmieron esa noche en ese navío. Por la mañana, los quisieron hacer pelear uno a uno para saber sus fuerzas. Y como se negaron, los esforzaron. Soltaron tiros de artillería y finalmente le dijeron que vinieron allá para conquistarlos y para robarlos, ante lo cual se espantaron mucho. Marina la lengua ya era parte de los expedicionarios, debía ser leal, pues a ellos fue obsequiada y ella siempre fue obediente y respetuosa ante todas las autoridades, ya sea de sus padres, de sus amos, de sus dueños. Este es un punto bien importante porque fue leccionada desde muy niña, fue instruida y educada para obedecer. Y en este momento, ella debía obediencia a sus amos, a sus nuevos amos, los españoles. Cortés marchaba adentrándose entre los pueblos de la nueva tierra con una imagen de justicia y lo había que tenerlo también muy en cuenta. Y por donde iba, decía que había llegado a devolver lo robado a los pueblos, a quitar yugos, a devolver la dignidad, a acabar con las injusticias. Y como es bien sabido, los mexicas tenían a muchos pueblos bajo su poder y bajo su dominio y les pedían altos tributos. Lo que finalmente terminó por generar alianzas de estos pueblos con los españoles para así poder acabar con las condiciones impuestas por los mexicas. Cortés hizo alianza con los totonacas, con el pueblo de Centuale y con muchos pueblos más. Los pueblos se alzaron en pos de su liberación y el hombre blanco venido de lejos era su esperanza. El dueño de Malinari, Alonso Hernández Puerto Carrero, murió estando en prisión en España. Había sido enjuiciado por haber recuestrado a una mujer de Medellín y nuevamente Malin se envolvía a ser esclava de Hernán Cortés. Hablando un poco de la personalidad de Hernán Cortés y haciendo un paréntesis enfocándonos en su relación con las mujeres, podemos decir que siempre tuvo mucha afición por el género femenino. Siendo apenas un jovenzuelo, se cuenta que en su natal Medellín un día salió en busca de una mujer con la cual tenía un romance. Pero siendo esta mujer, casada, tenía que verla escondidas. Bueno, pues Cortés se trepó en una luna de negría ocasión en el techo de la vivienda de su amada, gateando, pero con la mala suerte de que la vivienda se encontraba un poco endeble. Dicha construcción en peso de Cortés hizo que sucumbiera el techo y cayó quedando entre los escombros y haciendo un ruido estrepitoso al caer. Obviamente el marido al que se encontraba en ese instante en el hogar buscó el motivo y encontró a Cortés. De inmediato sospechó que iba a buscar a su mujer y le propinó una tremenda paliza, que si no llega a la suegra del marido lo hubiera matado ahí. Como recuerdo de ello, Hernán Cortés tenía una leve cojera y una cicatriz que cubría con su barba. A la edad de 19 años, siendo el año de 1504, Hernán Cortés se embarcó en la nave de Alonso Quintero, donde también se vio envuelto en diversos pleitos a punta de cuchillo todo por las mujeres. Y narra Bernal Díaz del Castillo que Hernán Cortés salió victorioso siempre. Cortés se casó, sin desearlo, con Catalina Juárez Marcaida, quien fue la cuñada del gobernador Velázquez. Estando ya en la empresa de la conquista, Cortés tuvo mucho gusto por las mujeres del nuevo mundo. Y hubo la iniciativa por los pueblos originarios de mezclar su sangre con aquellos que ofrecían la liberación. Hecho que le quedó a Cortés en papel de estar como pez en el agua. Finalmente, se sabe que Hernán Cortés tuvo 11 hijos reconocidos con 6 mujeres. Y tuvo hijos además con Antonia Hermosillo, con Leonor Pizarro, con una indígena en Cuba, con Leonor, hija de Moctezuma, con una princesa azteca cuyo nombre se desconoce, con Marinari y con muchas mujeres más. Asimismo, fue acusado de haber abusado de la hija de Moctezuma, de Tehuizpo, misma quien fuera esposa de Cuauhtémoc. Y ello, mientras el emperador era sometido a terribles tormentos. De igual manera, fue acusado de haber asesinado a su misma esposa, la marcaida. Romandizando esta relación entre Hernán Cortés y Valencia, se ha mencionado que ella tuvo un hijo con él. Ciertamente, así fue. Y sucedió porque así lo exigieron las condiciones políticas y militares del entonces, pero sin que hubiera en Hernán Cortés el más mínimo amor, como él mismo lo daría a entender con el desprecio de los actos posteriores que mencionaremos un poco más adelante. Después de la noche triste, Cortés necesitó reorganizarse. Inició, por ejemplo, la construcción de bergantines que comenzó en Tlaxcala y terminó en Texcoco para atacar Tenochtitlán. Entre estas acciones tuvo bien fingir amor por Marinari, haciéndola creer que entre ambos podría existir un romance que pudiera cambiar el estado social de ella de ser esclava a mujer del jefe. Con ello, generaría mucha más confianza para la unificación de los aliados. El hijo de Marinari y Cortés nació en el año de 1523. No se tiene certeza del día ni del mes. Marina se convirtió en Malinsin para las comunidades indígenas. Recordemos que el sufijo sin otorga el carácter de reverencia, de gran respeto. Cortés siempre la tenía cerca y por eso es que él empezaron a llamarle Malitziné, que en náhuatl denota pertenencia y poco a poco esto fue degenerando en Malinchi y después en Malinche. Pero era cortés a quien le decían Malinche, no a Malinche. Dentro de los pueblos sometidos por parte de dondexicas estaba uno en particular que se había negado a dejarse dominar de modo absoluto. Una nación que obtuvo a toda costa su independencia y con orgullo. Como consecuencia de esto, este pueblo fue aflado, bloqueado, estamos hablando de Tlaxcala. Y fueron más de 60 años en este estado, 60 años sin algodón para hacer prendas, 60 años sin oro, ni plata, ni plumas para adornarse, ni cacao para beber, ni sal para comer, ni para conservar la carne, entre muchas otras cosas. Vivían en un estado permanente de guerra con los mexicas y levantaron una muralla como frontera con el imperio. Así que cuando se vio momento de decidir si combatir o unirse a los españoles, tres de los cuatro señoríos de Tlaxcala estuvieron a favor de la unión con ellos y uno en contra. El señorío de Chicoténcatl, el viejo, quien fuera influido por su hijo para estar en contra de esta alianza con los españoles. Los españoles entraron a Tlaxcala en paz y cuando Chicoténcatl obtuvo permiso para convertir, lo hizo, perdiendo sus batallas en gran medida por una mala estrategia militar. Si queremos encontrar un héroe indígena en la historia de la invasión española, este héroe debe ser Chicoténcatl. Él fue el único que pudo comprender a tiempo que los oprimidos estaban entre la espada y la pared, entre el imperio mexica y los españoles y que al final el porvenir sería más oscuro por los exploradores que lo ya ha vivido con el yugo mexica. Por ello combatió sin éxito contra los españoles y en vísperas del ataque contra los mexicas, porque finalmente con los tlaxcaltecas se concretó la alianza que definió el triunfo de los invasores que Chicoténcatl prefirió desertar de la lucha contra los mexicas y por ello fue ahorcado sin misericordia. Durante todas esas batallas y todas las que tuvo Cortés, era Marín sin quien estaba día y noche de pie, siempre luchando sin temor, resistiendo el frío, soportando cargas, heridas, entrevistos y la respetaban tanto los indígenas como los españoles. Existe un documento que significa este dicho, nos trata de lienzo de Tlaxcala, que fue pintado por los mismos tlaxcaltecas indígenas, sobrevivientes de la conquista. Tlaxcala es un lienzo de algodón de un poco más de 4 metros y medio por 2 metros 87 milímetros, y este lienzo refleja de manera tímida el sutil recordatorio por parte de los tlaxcaltecas hacia los españoles. Trata de hacerle recordar la ayuda de todo tipo que recibieron del pueblo tlaxcalteca, tal vez así para obtener algún privilegio o ventaja que muy merecida la tendrían. Podemos decir que el lienzo, como finalmente quedó conformado, es un códice de 80 estampas que inicia con la llegada de los mensajeros en Tualtecas ante la presencia de los cuatro señores de Tlaxcala. De ese momento, hasta la prisión de Coctemoc hay 48 estampas, 18 de ellas figura Marín sin respetando su fisionomía y parecido en todas ellas. A los tlaxcaltecas también se les impuso tirar y olvidar a sus dioses. En un principio se negaron, pero después accedieron con la finalidad de vengarse de los mexicas. Se consolidó así la triplia alianza del lado de los invasores españoles. Por un lado los españoles y por otro el ejército tlaxcalteca, y atrás los empualtecas y demás pueblos que se unieron. Los tlaxcaltecas ofrecieron además 300 mujeres para sellar la alianza, y Marín sin fue puesta al frente de este ejército femenino. Con ello creció aún más su jerarquía y el respeto de todos hacia su persona. 6.000 tlaxcaltecas más 1.300 empualtecas marchan por delante de Hernán Cortés y su pequeña tropa. ¿Esto fue realmente una conquista? Es una pregunta que vale la pena hacerse siempre. Un gran número de galeros indígenas capitaneando por unos cuantos ingenieros venidos de tierras lejanas, a los cuales siguieron unidos en más pueblos al paso de este río de ejército. Y así ocurrió la dolorosa matanza de Cholula, en el que sin piedad asesinaron la gente en defensa. Y así ocurrió la matanza del Templo Mayor en plena ceremonia de Tóscar. A Moctezuma llegaron estas noticias de manera muy rápida. Pero Moctezuma o Moctezuma era un hombre profundamente religioso. Y en esta característica subyace en buena medida el destino. Durante todo el tiempo que duró la invasión se mantuvo firme y creyente en Dios, en la dualidad, en el dador de vida, en el Tloquen Awake. Y confiaba en que por sí mismo vencería a los invasores. Sus dioses vencerían inevitablemente y de manera contundente. Sus creencias le inhibieron, sus creencias le sujetaron las manos. En cierta ocasión en la que Moctezuma le mostró a Cortés un santuario donde tenían a Bacilopochtli y a Tezcarlipoca. El español comentó que como era posible que tuviera por dioses esos ídolos que no eran sino malas cosas, que no eran más que demonios. Y le pidió poner en alto del templo una cruz en uno de los adoratorios la imagen de una de las vírgenes que ellos adoraban. Moctezuma le contestó molesto. Señor Balinche, si tal deshonor como has dicho creyera, que al de decir no te hubiera mostrado mis dioses. Ellos son muy buenos y nos dan agua, salud, buenas tierras y triunfos. Y los tenemos que adorar. Por lo que te ruego, no digas otras palabras en deshonor de ellos. Después de esto, Hernán Cortés pidió perdón y se despidió. Al día siguiente de ese incidente, el carpintero Alonso Llanes, huyó en uno de los muros del palacio en que estaban alojados una hendidura que aparentaba ser una entrada. Al saberlo Cortés, ordenó que hicieran un agujero en el muro y dieron ni más ni menos que con el tesoro del Sayaka, padre de Moctezuma, y se lo apropiaron de inmediato. Ese mismo día acordaron apresar al emperador con el pretexto absurdo de las muertes de Juan Escalante, seis soldados y un caballo, causados por Totonacos al mando de Cuapopocatzin, en Quehuitlán, cerca de la Villa Rica de la Veracruz. Cuando esto ocurrió, Moctezuma no estaba rodeado de sacerdotes y creyó que esa era la voluntad de los dioses. Siempre se vio dando la razón a la voluntad de los dioses, por eso disolvió la conspiración que pretendía liberarle. Por ello también se negó a usar los recursos militares. Si lo hubiera hecho, hubieran vencido de manera inevitable, pero no lo hizo. También por eso permaneció impávido mientras quemaban vivo a Siwapopocatzin y a sus quince soldados. Todo lo hizo por no contravenir la voluntad de los dioses, su forma de pensar, su discutida fe, puso al imperio mexica bajo la voluntad de los invasores. Pero nunca fue cobarde ni indeciso. Simple y sencillamente, Moctezuma tuvo fe en sus dioses. Era un hombre, como habíamos mencionado, profundamente religioso. El día del crimen brutal, el día de la matanza del templo mayor, Moctezuma, desde su celda, escuchaba los gritos del terror de su pueblo. Y entonces tuvo una revelación. Él creyó que los dioses no le habían fallado. Simplemente no querían entenderse con él. Su persona era la responsable de todo. Se sintió derrotado. Tiempo después, Cortés, en un intento por apaciguar al pueblo mexica, después de que encuentra agua que no había servido para tal fin, hizo que Moctezuma se vistiera con galas imperiales y saliera a la azotea del palacio para calmar los ánimos. Pero sabía morir, pues según la versión, fue objeto de insultos. Y a pedradas el pueblo acabó con él. Pero Moctezuma no cubrió su rostro, ni huyó, ni negó a sus dioses. Obviamente después de esto, la ira mexica se desbordó e hizo huir a los invasores, quienes huyeron de noche con el oro robado. Mucho de él lo tuvieron que tirar para intentar salvar sus vidas. De 1.300 soldados españoles, solo sobrevivieron 440 y todos muy malheridos. Del ejército rascalteca, apenas sobrevivió un puñado. Y de las 300 mujeres al mando de Marín, ¿acaso habrán sobrevivido cinco? ¿Qué habría sido de ellos y sus aliados los rascaltecas? Este hecho histórico, conocido como la noche triste, fue una muestra heroica del poderío mexica, de la gran ira, del gran pueblo mexica. En la estampa 23 de Lienzo Tlaxcala se muestra sobre los cerros del norte del Valle de México, el jeroglífico del manantial, que representa al pueblo de Achualco. Y muestra cómo Cortés llegó el 4 de julio con su ejército mermado, y en la pintura se ve a los españoles y a Marín sin fatigados. Marín sin con su propia rodela, su escudo y su pequeño equipaje. Después vino la respuesta de Cortés. Construyó 13 bergantines en Tlaxcala. Reunió 86 caballeros, 118 ballesteros, 700 peones, 3 cañones de hierro, 10 quintales de pólvora, 5.000 saetas de ballesta. Los tecocanos aportaron 200.000 guerreros, más 50.000 labradores y 16.000 canoas. Y a este ejército se agregaron arcomas, chulotecas, huacocincas, otomíes y otros pueblos más. A la cabeza del ejército tlaxcalteca iba Xicoténcal, quien exaltó en mis horas de abrir marcha de Nostitlán, y como mencionamos, fue ahorcado. El ejército invasor cortó el suministro de agua potable y el suministro de alimentos para los mexicas. Y el choque, la guerra desequilibrada, hace que finalmente el día 13 de agosto de 1521, después de 90 días de un tremendo choque de masas guerreras, suene el caracol de Cuauhtémoc, y poco después es arrezado por Cortés, a quien dice las palabras heroicas. Marín Siné, pues eres desgraciado en la defensa de mi patria, mátame con tu puñal. Después de todo esto, los encuactecas, liscantecas, huejocincas, chalcas, tizocanos y demás aliados improstenciables, ansiosos unos del reparto de botín y de privilegios, otros de reivindicación de tierras y todos de reivindicación de derechos y de dignidad humana, representan un problema para Cortés y le exigen el cumplimiento de los tratos y de los acuerdos, pues fue él quien asumió el liderazgo, quien ofreció y quien prometió a todos. Pero el imperialismo ya tenía injerencia directa, y ofrecía pago de impuestos y contribuciones, ya pedía cuentas y exigencias a los nativos. Cortés no podía seguir siendo aliado de los pueblos y de esa forma darle la espalda a Carlos V. Así que decidió simple y sencillamente irse, sin más ni más y dejarlos así, sin respuesta a sus reclamos. Por la época de todos santos del año de 1522, más o menos tres meses después de haber llegado a México la esposa de Cortés, doña María de Marcaida nombrada doña Catalina en una fiesta en su casa. La señora le dice a un capitán de artillería que no ocupe a sus indios en otra cosa más que para lo que ella dice. Este capitán le responde que quien es el jefe es Cortés, y la señora le responde a su vez, prometiéndole que antes de muchos días ella era la forma de que nadie tenga que ver con lo suyo. Cortés escucha y en son de broma le dice con lo vuestro señora, yo no quiero nada de lo vuestro. Poco después de medianoche, después de irse a descansar, Cortés despierta a sus familiares, avisando que doña Catalina estaba enferma, que se había puesto mal. Llegaron muy rápidamente familiares y la hallaron muerta. En el hecho matrimonial de Cortés hay el cuerpo de su esposa sin vida, siendo Cortés el único testigo. Sus enemigos lo acusaron y él negó, por supuesto. El 4 de enero de 1529 su ex suegra lo acusa de asesinato. El juicio fue cerrado por mandato real. No ha sido fijada la fecha exacta del nacimiento del primogénito de Marín, pero se sabe que fue a finales de 1523 o a principios de 1524 y llevó por nombre Martín Cortés. A los pocos días de nacido fue separado de su madre, entregado a un primo de Cortés, el licenciado Juan de Altamirano, y jamás Marinari volvería a verlo. Habría pasado o estaba por pasar un año que había sido madre cuando ocurrió algo realmente insólito para Marín. El ejército iba deprisa. De Chalco tomó rumbo a Coatzacoalcos, evitando Tlaxcala obviamente, se hizo un alto muy cerca de lo que actualmente solizaba, y entonces sucedió que Cortés había tratado ya con Juan Jaramillo, uno de sus más oscuros capitanes, la conveniencia de que se casara con Marín a cambio de cierta cantidad, tanto más cuanto. Y Jaramillo aceptó, la que nació libre, enseñada solo a obedecer y obsequiar siendo adolescente para ajustar las paces de un pueblo vencido. El ira multitud de ocasiones en las campañas de guerra, la mujer que logró una alianza política a quien arrancaron a su hijo, quien arriesgó todo por la libertad y por el amor, tal vez era ahora entregada a cualquiera, repudiada, infinitamente repudiada por Cortés. Y ella que ni siquiera sabe llorar, asume su realidad de esclavitud por el resto de su vida con un perfecto desconocido. La escena digna de una tragedia dramática, insondable en la que el capellán Fray Juan, detecto al pie de un altar de campaña, imparte la bendición dulcear a una mujer que consternada mire el suelo y un sujeto que sonríe, mientras Hernán Cortés finge devoción al Altísimo. De esta forma, rompe el último lazo de la alianza concertada con los aborígenes, el último vínculo sentimental con los vencidos. El viaje de bodas fue caminar 500 leguas desde Orizaba a Coatzacoalcos, pasando la intrincada hidrografía de Tabasco, Chiapas, Guatemala, hasta Honduras y Centroamérica. Su viaje de bodas buscando comida para su esposo primero, o para el amo de su marido, o amo suyo que es lo mismo y sirviendo de intérprete como siempre, al temido Señor. Un año y medio con muchos días sin comer, bajo tormentas, atravesando rodazales, probando caminos, para que sus majestades pudieran cruzar seguro su faldecia de carga y ahorro de un barquichuelo, da a luz a su hija llamada María. Desembarca finalmente en lo que hoy es Veracruz, donde siete años antes había iniciado su camino como intérprete de los españoles. Ahí se alejó del mar y lo vio por última ocasión en su vida, donde murió cinco años más tarde, en el año de 1531, para ser sepultada quién sabe dónde. Esa fue su vida anulada, defraudada por la invasión brutal. A fin de cuentas, al revelarse el engaño se le llamó a Malinzi, la mujer maldita, la que se entregó a Cortés, la que mintió, también se le dice la Llorona. A ella se le culpó de todo. Por eso se le dice Malinzi al que vende la patria de algún modo. Malinzi al que se entrega a intereses extranjeros. Gritan Malinzi al que abandona a una mujer y al hijo por vengarse de alguien. Malinzi, gritan los vencidos con el engaño en la sangre. Malinzi. Gracias. paranormal. Malinzi al que abandona a la sangre, la que adoran a la sangre. Malinzi al que abandona a una mujer. Malinzi al que abandona a una mujer, Gracias por ver el video.